Se logra ver la presentación, por favor, lo confirman, marcaras nuevas. Sí, profesor. Aumentó un Jesús más. Un Eiffel, ya conocido. Derek Sheppard, ya conocido. Rose. Sí. Ah, recién vamos 22. Suelen ingresar tarde, pero no. Hola, Sheppard. Buen día. Buen día. Jesús, confírmame si se observa la presentación. Sí, se observa, profesor. Bien, gracias. Bien, recordando, como hay alumnos nuevos, esta semana tocaba, pues, lo malo que han cortado la semana, han cortado el cierre de salones a mitad de semana. Entonces, por eso vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ya se supone que ya han visto, ¿no? Pero por si acaso, por ahí alguien, no habíamos estado en sintonías, pues el tema era fluidos en reposo. Habiendo estudiado ya los cuerpos sólidos, acá se pasa a estudiar, pues, a los líquidos y a los gases, denominados fluidos. El término de fluido viene del nombre que, pues, la sustancia, que cuando se le ejercen fuerzas cortantes, pues, tienden a reestructurarse, a reordenarse, a fluirse, dice, y formando una nueva característica. Algunas propiedades de los fluidos en cuanto al volumen y a la forma. Los líquidos presentan volumen y forma, bueno, volumen definido, forma no está definido, generalmente va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene. En el caso de los gases, ni la forma ni el volumen está definido. Por lo general, adoptarán tanto la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Otra de las propiedades denominadas cuantitativas, estas, las anteriores, se llama propiedades cualitativas. Las cuantitativas vendría a ser la densidad y la presión. En el caso de los sólidos, una forma de poderlos caracterizar era a través de la masa. En cambio a los fluidos, una forma de poderlos caracterizar, pues, es a través de la densidad, que es una propiedad inherente de los fluidos, que surge, pues, como una necesidad de caracterizar a los fluidos. Pero que esta propiedad se extiende también para el caso de los sólidos. En el caso de los sólidos, para manifestar o cuantificar la interacción entre cuerpos sólidos, lo hacemos a través del concepto de fuerza. Y en el caso de los fluidos, la forma de cómo interactúa, ya sea con las paredes del recipiente o con cualquier cuerpo que esté sumergido dentro de él, lo hacemos a través del concepto de presión. Bueno, acá definimos operacionalmente qué es la densidad, algunas sustancias conocidas, la forma de cómo transformar de gramos por centímetro cúbico, multiplicando por mil o dividiendo entre mil, y definíamos el concepto de presión. Esta es la parte operacional. Se define como fuerza distribuida por unidad de área, para entender un poco más el concepto. Si se tiene una superficie, se aplica una fuerza, cuanto mayor área se tenga, la fuerza va a tener que distribuirse en una mayor área. A esta forma de caracterizar, mírese usted la misma fuerza, cuando tienes mayor área tiene que distribuirse esa fuerza, porque hay que hacer la distribución, porque el fluido pues entraría en contacto con todas las partes de esta superficie. Y la forma de distribución que nosotros estudiamos, pues son distribuciones homogéneas, porque por ejemplo usted puede tener, en construcción por ejemplo, viene el volquete y esparrama, bota la arena, y la arena pues no cae uniformemente, entonces todas las partes de la superficie no van a soportar la misma fuerza. Entonces dependiendo de la cantidad de montículo de arena que haya, entonces este por ejemplo soportará menos fuerza que este lado de acá, y así sucesivamente la distribución de fuerza no es uniforme. Nosotros a este nivel vamos a estudiar pues distribuciones del tipo uniforme, tal como ves en esta animación. Bueno, entonces supongamos que cada cuadradito es como uno, acá es como uno, acá es como cuatro, acá es como dieciséis, a mayor área, entonces por cada unidad de área, acá le toca F, acá cuatro y acá dieciséis. ¿Correcto? Entonces puedo mencionar pues que acá hay una menor presión, y acá hay una mayor presión. Entonces esto en la parte técnica o en la parte ingeniería pues tiene bastante aplicación, por ejemplo se puede cortar madera, hasta inclusive metal con un chorro de agua, pero obviamente tiene que ser un chorro muy fino, donde se esté ejerciendo pues una mayor presión, y en algunos casos pues se requiere que no haya hundimiento. En algunos casos conviene el hundimiento, es decir, haya una mayor fuerza por unidad de área, es decir, presión, que en otros casos, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, a veces en construcción el albañil necesita desplazarse por encima del, de la mezcla que va puliendo, entonces pues si se colocase solamente con el zapato se va a hundir y malograría. Entonces en esos casos el albañil lo que hace es a un, coloca una tabla y pues al colocar la tabla, que es lo que está haciendo aumentando el área, y entonces distribuye a una mayor área, habrá una mayor distribución y por lo tanto una menor presión, y eso trae como consigo un menor hundimiento. Para entender y que quede claro el concepto de presión. Estamos manejando bastante el término pues de que la fuerza, una de las características de los fluidos, es la de ejercer y soportar fuerzas del tipo perpendicular. Entonces si la fuerza que ejerce el fluido sobre esta superficie es perpendicular, entonces la fuerza lo podríamos determinar, porque la fuerza es una cantidad vectorial, y para definir los vectores requerimos dos elementos, entonces requerimos su magnitud y requerimos también su orientación. La magnitud pues lo puedo calcular a partir de acá, de la definición del concepto de presión, pasando a multiplicar presión por área. De aquí podemos hacer algo importante, la fuerza en magnitud, se puede calcular la presión por área, y la orientación mencionaremos que es perpendicular a la superficie. Independientemente de cómo coloques la superficie, esa fuerza debe de ser perpendicular. Esto va a ser fundamental en el caso, por ejemplo, de termodinámica, cuando tengamos gases encerrados y queremos calcular el trabajo que ejerce el gas. Entonces basta con fijarse que sea perpendicular a la superficie sobre la cual se esté desarrollando trabajo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que vamos a ver el día de hoy, principio de Pascal, también vamos a ver aplicación. Luego resolvimos problemas, luego hablamos de la presión atmosférica, que no es constante, tiene una variación que no es lineal, y es diferente. Marcamos dos puntos importantes a nivel del mar, y en la parte más alta sobre la Tierra, Monte Everest, 8,8 kilómetros, donde la presión tenía un valor de 0,37 por 10 a la quinta. Luego mencionamos primero la parte experimental, los resultados experimentales que se conocía como el principio fundamental de la hidrostática, que nos decía que el gradiente de la presión respecto a la profundidad tenía una variación o dependía de las características del líquido y de la gravedad. El rho del líquido por la gravedad. Pero también, usando a Newton, esta es una de las ventajas que usando a Newton, pues se llega a la misma conclusión. ¿Cuál era la conclusión? Esta de acá. Bueno, la diapositiva es la misma para todos, entonces, solamente digo que la presión que soporta este punto de acá se llega a demostrar que dependería de lo que está encima, en otras palabras, es el gas, más lo que ejerce el líquido llamado la presión hidrostática. Y esta presión hidrostática depende de la profundidad. Por ahí mostramos un video para hacer notar los efectos de la presión conforme va aumentando la profundidad. Luego, el principio fundamental de la hidrostática establece que el gradiente de la presión respecto a la profundidad depende de la densidad del líquido y de la gravedad. Esto se llega a través de las leyes de Newton. En otras palabras, la diferencia de presión entre dos puntos de un mismo líquido de lo único que defende es de la diferencia de profundidades entre los niveles A y B en la vertical. Más no, esto no depende de él. Depende de la diferencia de profundidades entre los puntos A y B. Esto ya se había demostrado anteriormente con resultados experimentales pero aquí lo que estamos realzando es pues que ¿y qué tal si aplicamos las leyes de Newton llegamos a los mismos resultados experimentales? Concluyendo que en el caso de los líquidos y en el caso de los gases los líquidos la presión en función de la profundidad varía linealmente. En el caso de los gases en cerrados obviamente la presión no varía con la profundidad. Acá se llega a una conclusión o tratando de usar el principio fundamental se llega a la conclusión que la presión no depende de la profundidad salvo en el caso pues de la presión atmosférica que sí depende porque ahí se tomaría una gran cantidad de aire y ahí haría sus efectos la gravedad concentrando la mayor cantidad de gas muy cerca a la superficie terrestre y por arriba menor por eso que la presión atmosférica en la parte más alta es menor luego una conclusión de esto vendría a ser los vasocomunicantes significa que para dos o más puntos de un mismo líquido que están a un mismo nivel y que están comunicados esta línea verde para indicar que están comunicados conectados por el mismo líquido se cumple que las presiones son igual misma profundidad independientemente de la forma independientemente de que esto está más inclinado profesor encima de él hay más agua no interesa la presión de lo único que depende de la profundidad como todos los puntos A y B están al mismo obviamente ambos abiertos alcanzan el mismo nivel y medido hacia abajo están a la misma profundidad misma presión que presión la presión total la atmosférica que está en la parte superior y más la presión del líquido hasta acá alguna consulta muchachos en general para los que ya estaban para los nuevos que han venido Ismael de que ha venido muy temprano Ismael me escucha Rodríguez profesor la presión del gas entonces sería constante en cualquier parte exacto en el caso anterior la presión es la misma en cualquier parte puede medir aquí por acá por aquí para arriba para abajo la presión es la misma constante si a eso obviamente un gas encerrado en un recipiente donde despreciamos los efectos de la grave ¿alguna otra consulta? Jesús Jerónimo un nuevo Jesús al clan Jerónimo Exacto Puro Tokayo Puro Jesus Muñoz Matamoros Muñoz Ah cierto acá hay una política no me responden tres veces y los invitamos a salir sí claro puede que no estén cosas por el estilo Muñoz de preferencia utilizar su micrófono chicos profesor buenos días disculpe buenos días hija no 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 hay nada que preocupar que disculpar todo claro hasta acá hija alguna consulta ya terminó el colegio ay perdón todo claro no te preocupes tenemos otro alumno más chipana britney buenos días profesor buenos días hija todo claro hasta acá sí todo bien profesor todo claro ok ya saben cualquier consulta la más mínima que tengan siempre prendan su micrófono y o con gusto de ayudar porque eso se trata no a pesar de que mis alumnos me han castigado con las encuestas bueno no importa en este salón obviamente bien estamos mencionando el principio fundamental de la hidrostática por ahí planteamos un par de problemitas cálculo el problema propuesto por parte de coordinación que se tiene que resolver resolvimos asumo que han resuelto ustedes también en su salón me refiero a los nuevos que se están integrando a este poderoso equipo que las exámenes hemos estado a media caña la primera estamos en el 10 en la segunda subimos hasta la tercera y en la tercera nos mantuvimos y estamos peleando los primeros me refiero obviamente al curso de física un momentito por favor gracias Bien, continuamos. Mil disculpas. Pequeñas interrupciones que siempre hay en casa. Ah, claro. Todo lo que es fluido, Jesús, viene hoy. Perdón, en la práctica viene Arquímedes. Justamente hoy terminamos eso, Arquímedes. Y lo que terminamos el día de hoy es lo que va a venir en examen el día domingo. Y, por favor, nuevamente, Jesús, recalcarles. Si hay consultas, de preferencia, prendan su micrófono. Yo les ayudo, no hay problema. Pero en el chat me es un poco complicado porque estoy con la diapositiva que me cubre toda la pantalla. Y, bueno, hay que hacer algunas maniobras para venir recién a leer el chat. Es más práctico que prendas tu micrófono. Dialoguemos. Por mí no hay problema. Luego vimos el instrumentos de medición. Dentro de los instrumentos de medición, para medir la presión atmosférica, teníamos el barómetro de Torricelli. Acá, obviamente, se habla del experimento de Torricelli, que ya se explicó la clase pasada. Solamente estoy haciendo un pequeño recuento. Que consistía en un tubo de un metro. Se le llenó de mercurio en el experimento de Torricelli y se lo colocó de forma invertida, esperando que todo el mercurio se desaloje. Pero estaba dentro del mercurio, adicionalmente, un recipiente con mercurio. Pero no se observó que descendía todo. Quedaba una columna de líquido. Entonces, si él, mientras él iba descendiendo, este nivel iba subiendo. Entonces, ¿quién evitaba que siga subiendo? El aire de la atmósfera. Entonces, aquí lo que propone es que la presión que ejerce la atmósfera acá, porque este punto y este punto pertenecen al mismo líquido, están conectados. Usamos el principio fundamental de la hidrostática. Si están al mismo nivel, las presiones son igual. Llegando a la conclusión que la presión aquí, que es la atmosférica, es igual a la presión del líquido. Acá, vacío, dice, entiéndase el vacío, pues que existe muy poca, muy poco vapor, o perdón, muy poca sustancia. Vacío no significa, pues que no hay nada de nada. Hay pequeñas moléculas de vapor de mercurio, que se considera despreciable. En física, esos son los términos. Vacío no significa, pues que no hay nada de nada. Hay pequeñas partículas, pero usted las puede despreciar. Entonces, solamente sería la presión de que ejerce este líquido, que es hidrostática. Y si reemplazamos, el experimento a nivel del mar ocurre que es de 76 centímetros o 0,76 metros. Reemplazamos, la densidad del mercurio, gravedad, profundidad. Operando, esto nos sale 101,396 kilos pascal, o equivalente a 10 a la quinta pascal. Con eso concluimos que una A, a esa presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar, se llama una atmósfera. Y equivale a 10 a la quinta pascal, o equivalente a 76 centímetros de mercurio. El manómetro sirve para medir la presión que ejerce el gas. Bueno, el barómetro para medir presión atmosférica. El manómetro, en general, para medir presión del gas. Contextualizaba, pues, en un determinado tiempo, pues, medir la presión del gas era bastante complicado, ¿no? Por la forma como se le tenía. Pero se generó este dispositivo muy, muy, este, práctico, en el cual se tenía un gas encerrado. Y en un recipiente, en un tubo en forma de uso, se colocó un líquido. Obviamente, si no hay nada a ambos lados, deben estar al mismo nivel. Pero conectándole con el gas, el gas, como ves, ha producido este desnivel. Que él baje y por aquí subo. Quedando al final de esta flor. Como el punto A y el punto B pertenecen al mismo líquido, alaranjado, y están al mismo nivel. Y conectados, y conectados, entonces la presión en A y en B van a ser iguales. ¿Quién ejerce presión en A? El gas. Por aquí, ¿quién ejerce presión? La atmosférica y el líquido. Me quedaría, si esto lo paso al otro lado, la presión del gas menos la atmosférica, me quedaría el Rho GH. Que esto es la hidrostática, ¿no? Pero en aquellos tiempos, como esto era lo que prácticamente uno podía medir el desnivel, traiendo una huincha, un flexómetro, uno podía medir esta profundidad, este desnivel. Entonces, de manera indirecta, usted estaría realizando cálculos de esta presión. Pero esta presión, ¿qué cosa nos da? Nos da la diferencia de presión entre el gas menos comparado con la atmosférica. Entonces, de acá que generalizamos, ¿no? El manómetro es un dispositivo que nos indica una presión relativa comparado entre el gas con la atmosférica. El cual se calculará como el Rho GH, como la presión hidrostática medido acá. Si en algún problema te dicen, la presión manométrica del gas es una atmósfera, lo que indirectamente te están diciendo, esto es uno, y si él es a nivel del mar, esto es uno, entonces la presión del gas sería dos atmósferas. Entonces, de alguna manera indirecta, te están dando la presión del gas. Pero la presión manométrica es una presión relativa comparado con la del gas. Acá, ¿por qué se produjo el desnivel, el abajo y el arriba? Porque la presión del gas es mayor que la atmosférica. Pero, ¿qué pasaría al revés si la presión del gas fuera menor que la atmosférica? El desnivel ocurriría por acá. Nuevamente, planteamos lo mismo. Por aquí es la del gas más la hidrostática. Y para el otro lado, solamente atmosférica. Pasando a restar, tendríamos la atmosférica menos la del gas, al cual le denominamos la manométrica, pero igual sigue siendo el Rho GH. Este Rho GH es la manométrica. ¿Qué nos indica? Una diferencia de presión. Aquí notarás gas menos atmósfera, aquí atmósfera menos gas. Depende. Hay que tener cuidado en estas dos partes. Ah, bueno. Fueron problemas de la semana pasada. Por ahí me consultaron. Y también, semana pasada, que ya explicamos. Y este problema que resolvimos en clase también. Esto está propuesto por coordinación. Y el cual se resuelve en todos los salones. Los anteriores eran problemas propuestos por el profesor. Y por acá tenía un par de problemitas más. Antes de entrar a Pascual. Perdón, a Pascual. Listo. Este problemita sí lo dejo para cálculo. Unos tres minutos. Y por ahí interactuamos si hay consultas. Mientras tus demás colegas van resolviendo. Miguelito, Espinosa. Miguel. ¿Me lo vas a escuchar? Sí, sí. Hola, profe. Hola, habla. Hasta acá todo claro, hijo. Sí, todo fin. No se preocupe. No, ni creas. Me preocupo bastante. Coro, Canchari. Todo peor, profesor. Gracias. 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 Por ahí veo la clave, la C, la E. Resolvamos el pruebo. La figura muestra un tubo dispuesto verticalmente conteniendo dos líquidos de densidades, Rho 1 y Rho 2, sobre un tablero horizontal. Señale la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. La presión en A, aquí, es igual a la parte superior. La presión en A aquí es igual a la atmosférica más rojie por H. Bueno, la primera proposición. Ups. Un momento. pequeñísimos problemas técnicos y ahora sí bueno la primera proposición sería pues verdadera la segunda para hallar la presión en b falta conocer h lo cual sería falso la presión en b sería la atmosférica más la presión hidrostática debido a esta columna de acá la presión hidrostática se mide respecto al nivel libre del líquido a partir de aquí hacia abajo no de aquí para acá aquí está cerrado más la segunda falsa y la tercera dice que la densidad de uno es menor que la de dos lo cual también sería falso esto como más que todo lo podemos mostrar en base a los resultados experimentales los experimentos muestran por ejemplo cuando tú mezclas líquidos no misibles que se yo por acá mercurio agua y aceite vamos a notar que la colocación de los líquidos es en el siguiente orden el aceite por acá el agua por aquí y por acá el mercurio y es más podemos acotar que arriba se encuentra el aire si recordamos la densidad del aire a condiciones normales es de 1,2 kilogramos por metro cúbico el del agua es 1,000 kilogramos por metro cúbico y la del mercurio es de 13,600 kilogramos por metro cúbico en conclusión el más denso siempre se va abajo entonces quien esté abajo va a ser el más denso según la gráfica notamos que aquí está Rho 1 y por aquí se encuentra Rho 2 concluimos entonces que la densidad de 1 es mayor que la densidad de 2 por lo tanto sería el más denso la clave sería verdad, falso, falso y sería la c alguna consulta al respecto caballero en especial para los que ha marcado la E exacto canto, no, no interesa la forma no interesa la forma no interesa la forma justamente eso surge del principio de principio fundamental de la hidrostática le damos un sustento primero en una etapa experimental y luego en una etapa con Newton otro problemita ya esto es un adicional tres minutos, la misma dinámica que lo quiza muchas cosas que la gente Gracias. 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 Mientras siguen resolviendo, por curiosidad, ¿qué hora tienen, chicos? Mi reloj está atrasado. Ah, porque en el mío marca ocho a uno. Ocho y nueve, profesor. Ah, ok, gracias. Gracias, gracias. Me dolió eso en el alma, profe. Fue sin querer queriéndome. Fue sin querer queriéndome. Yo qué culpa tengo que a este equipo le metan ocho gol. Bien, respecto al problema, vamos con el problema. La figura muestra el diagrama presión profundidad para un líquido contenido en un depósito descubierto. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son incorrectas? La densidad del líquido es de 2500 kilogramos por metro cúbico. La presión atmosférica. Ok. El líquido contenido en el depósito puede ser aceite. Ah, bueno, obviamente acá te tendrían que haber dado la densidad del aceite, ¿no? Para comparar. Debería haber sido dado. 800 kilogramos por metro cúbico. De haber sido una práctica te tendría que dar. ¿Quién se va a estar acordando? De lo que sí o sí te tienes que recordar es del agua y del mercurio, por lo menos. De lo demás debe ser dado. A menos que, aunque una semana de anticipación, sí se puede recordar, ¿no? Pero una admisión, ¿no? Tanta información complicada. 800. A ver. ¿Qué hacemos acá? Bueno, comportamiento lineal. Veo que es una recta, es un líquido. Debe estar bajo estas condiciones. Un recipiente que contiene un líquido. Encerrados a una profundidad. La profundidad se mide del nivel del líquido hacia abajo. H. Ah, por aquí tenemos la atmósfera. Y por acá tenemos el líquido. De los resultados experimentales y de Newton concluimos que la presión total es la atmosférica más la hidrostática. Bueno, de frente ya lo estoy colocando así. Para hallar la primera proposición, si solamente me hubiesen preguntado eso, hubiese utilizado el principio fundamental de la hidrostática, que el gradiente de presión respecto a la profundidad depende del líquido y de G. Basta que haya la pendiente. Esto de acá en una gráfica es la pendiente. Creo que procedería con él, ¿no? Para la primera proposición. Pero luego me veo la atmosférica con la segunda proposición. Y eso me haría pensar a reemplazar los datos. Creo que con la primera premisa, perdón, perdón, con la primera ecuación esta de aquí. Ya. Ah, la densidad del líquido es. ¿Debo corroborar si es? Si no, me sale otro valor falso. Voy a... Ah, pero no conocemos la atmosférica. Ah, ok. Sí, sí o sí tengo que ir con la segunda, entonces. Porque no conozco la atmosférica. Ok. Voy a usar el delta de P. Delta de Y. Esa es la densidad del líquido por G. Para eso necesitamos dos par de puntos de la... De la recta. A ver. Los puntos bonitos serían estos dos de acá. Cualquier. Me ocurre el punto. Un metro. Y 0,5 por 10 a la quinta. Cuidado. Y el otro punto tiene por coordenadas. 3,1 por 10 a la quinta. Para hallar la pendiente restamos segundas componentes. Perdón. Sí. Segundas componentes. 1 por 10 a la quinta. Menos 0,5 por 10 a la quinta. Entre delta de Y. Que viene a ser la diferencia entre las primeras componentes. Densidad del líquido por la gravedad. No hice nada. Voy a asumir que vale 10. 0,5 entre 2. 0,25, ¿no? 0,25 por 10 a la quinta. 10 veces la densidad del líquido. Y la densidad del líquido de acá me sale. 25 por 10 al cubo. Por 10 al cuadrado. 200. 200. A ver. A ver. Eso me sale. 2,500. 2,500. Kilogramos por metro cubo. Lo cual es correcto. Verdura. 2. La presión atmosférica en el lugar es. Podría usar lo mismo con este dato de acá. No. Pero mejor voy a usar la primera. La primera. Como. El punto. 1, 0,5 por 10 a la quinta. Pertenece a la recta. Entonces lo reemplazamos. En la ecuación 1. 0,5. 0,5 por 10 a la quinta. La presión atmosférica que no se conoce. Densidad del líquido. Acabamos de calcularlo. 2,500. Gravedad que vale 10. Por h que vale 1. 2,500. Y eso no sale. 25,000. 50,000. 25,000. 50 por 10 al cubo. En el lado izquierdo. Menos 25 por 10 al cubo. 25 por 10 al cubo. Pascal. Dice que es de 10 a la quinta. Pascal. Falso. En otro lugar. No es en el planeta Tierra. Porque mire ese valor. Entonces falso. 3. El líquido contenido en el depósito. Esto ya se puede responder con la primera. Diferente. Densidad del líquido. En cuestión. Es diferente. A la densidad del aceite. Se puede tratar de aceite. No. Falso. Entonces solamente la premisa 1 era correcta. Ah, son incorrectas. Cuidado. Si hemos bien al final marcamos mal. Las incorrectas son 2 y 3. Cuidado. Cuidado. ¿Cuáles son incorrectas? Ahora sí. ¿Alguna consulta, caballeros, respecto al problema? Sí, pregunta incorrecta. Bien, un siguiente problema, asumo que ya tomaron pantallazo, porque la clase pasada me menciona el profesor, deje ahí. Ah, respecto a las soluciones, muchachos, ya sabes, si por ahí crees que no quedó claro, también manifiéstalo, pero puedo extenderme un poco más. Aprendan a hablar. ¿Todo claro el problema, muchachos? Porque ya en la encuesta, el profesor pasa, hace muy rato. Pero hablen, punto. Mejor te pregunto. Eiffel, a los años. Eiffel, ¿todo claro? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok. ¿Milagritos del Carmen? No, claro, profesor. ¿Puga Castillo? Ajá, no está Puga. Bien, continuamos, siguiente problema. Misma dinámica, tres minutos. Misma dinámica. Misma dinámica. Música Misma dni. Gracias. 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 La E, la B, la E. Resolvamos el problema. Dice, determina aproximadamente la presión del gas encerrado en kilopascals y la densidad del líquido es dos veces la del agua. Considere que la presión homofeita es 100 kilopascals. Se supone aquí, por la forma del gráfico, está un poco raro. En el sentido que acá debería figurar que es abierto. Pareciera que está cerrado. Por aquí. El aire de la atmósfera. Ejerciendo presión. Aquí. Tomamos este punto. 1 y 2. Por el principio fundamental de la hidrostática, si dos puntos que están al mismo nivel horizontal y pertenecen al mismo líquido comunicado, las presiones son iguales. En uno, ¿quién ejerce presión? Ejerce el gas. Más la presión que ejerce el líquido. Bueno, al frente vamos a poner un rojo H. Y en dos es la atmósfera. La presión del gas. Reemplazamos. La densidad del líquido es dos veces la densidad del agua. Y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, considere 10, dice el problema. La diferencia o la profundidad, 0,8. La atmosférica, 10 a la quinta. O 100. Lo dejamos como 100 mejor. 100 kilopascal. 100 por 10 al cubo. Presión del gas. 0,8 por 10, 8 por 2, 16 por 10 al cubo. Igual a 100 por 10 al cubo. Y pasando al otro lado a restar, eso nos quedaría 84. Por lo tanto, la presión del gas. Me daría 84 por 10 al cubo. Es decir, 84 kilopascal. Tómese por ahí el pantallazo respectivo. Un momentito, quería proponer otro problema. Un momentito, quería proponer otro problema. Un momentito, quería decirlo. Un momentito, quería intentar buscar otro problema. Ahora sí. Gracias. Gracias. Dime, Ángelo, ¿qué pasó? Gracias. Gracias. Entre H y T... ¿Dónde está H? No, es Mercurio. Es cierto, la T está por gusto. Mercurio. Cierto. ¿Y por qué apareció la T? Hace referencia a que es el mercurio, que el líquido que está ahí es mercurio. T. Sí. H, G, T. Es H, G, nada más. T, C, C, O, N. No me había percatado. T. �. DeH. C, G, no, esto mueve mi serias LG. T. Gracias. 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 Ya no sé, Malén. Temblor de 8.1. Ojo, la pregunta de acá es... Ahí dice UN, debe ser UNI 2014. Resolviendo. Se tiene un sistema que contiene AID, mercurio, y el sistema está abierto solo por el tubo T. Entonces, haciendo las correcciones respectivas, gracias por la observación, acá debe ser... Borramos el T. Borramos el T. De ser mercurio. Da las siguientes proposiciones. ¿Cuáles son correctas? Bueno, al final dice, ¿cuáles son correctas? Cuidado, porque a veces te piden las incorrectas. Ya caí en el problema anterior. Tengan cuidado. Acá, las correctas. Entonces, las presiones en A, B y D son iguales. Sí, profesor, eso es cierto, porque el punto D, el punto B y el punto A están al mismo nivel. Pero aquí hay un detalle. En ambos casos pertenecen al mismo líquido. El D pertenece al mercurio. El B pertenece al mercurio. El A también pertenece al mercurio y están al mismo nivel horizontal. Pero hay un detalle. De que los líquidos no están comunicados entre D y B. B y A sí. Entonces, por eso se hacía la aclaración aquí, en el principio fundamental o en vaso comunicante, se hacía la aseveración, que estén comunicados, que estén conectados para recién afirmar esto. En este caso... A ver, vamos con la... Primera observación. La presión en D. ¿Quién ejerce presión en D? El aire. Presión en B. Si vemos en la parte superior, en B, debe ser la presión hidrostática más la presión del aire. Y en A, la presión atmosférica. Bueno, de la primera y la segunda, ahí nada más ya nos damos cuenta pues que las presiones son diferentes en B y en D. Lo que sí se cumple es que estos dos señores, las presiones son iguales. La presión en A es igual a la presión en B. Pero no podemos concluir de aquí mismo. Nos damos cuenta que, analizando estos dos iniciales, que la presión en B es mayor que la presión en D. Porque en B es el aire más la hidrostática. Entonces, de ahí ya la primera proposición es falsa. Es más, debes asegurar debido a que los líquidos no están comunicados. Los líquidos no están comunicados. Los líquidos no están comunicados. La primera proposición es falsa. La segunda, la presión en D es mayor que en A. falso ya habíamos dicho que la presión en B es mayor que la presión en D pero la presión en D es igual a la presión en A consecuencia la presión en A es mayor que en D y ahí dice que D es mayor que la presión en A 3 la presión en D es igual a la presión en C nos faltaba en C la presión en D es la presión que ejerce el aire en C es la presión del aire en consecuencia la presión en D es igual a la presión en C nos preguntan por las correctas solamente como vamos de tiempo 8 y 43 continúa ahora sí vamos con nuestro tema un minuto por favor ¡Gracias! Gracias. Bien, continuamos. ¿Quedó claro, Ismael, por qué sale la C y no lo que me acabas de indicar? Ismael Rodríguez. Sí, profesor, está más claro. Ok, ok. Entonces, sugerencia no es emoción, ¿no? Imagínense, esta es una pregunta de examen de admisión. A veces, pues, las preguntas de exámenes de admisión pueden volver a repetirse, ya sea en la idea o con los mismos datos, a veces ya se han repetido, ¿no? Entonces, lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a retocar, este problema. Esa es que son clásicos, siempre vuelven a caer. Continuamos entonces con la parte teórica. Ahora vamos a ver acerca del principio de Pascal. Antes de enunciarlo, lo que dice acá, dice, en todo fluido confinado, el cambio de la presión en un punto es el mismo en todos los puntos del fluido. Para poder llegar a esta conclusión, voy a verlo de dos formas. Primero, de una forma un poquito compleja, analizando en cada parte, y luego como una conclusión final, ¿ok? ¿Qué pasaría si tenemos un fluido encerrado? Que puede ser un líquido o puede ser un gas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estaría ejerciendo la fuerza del aire. Esta tapa es móvil, ¿no? Es un gas encerrado en un recipiente, en el cual se tiene una tapa móvil, que puede moverse, denominado émbolo. Si por ahí te dicen, en el émbolo ocurre tal cosa, entonces ya sabes que es una tapa móvil, que puede deslizarse acá, bajar de manera horizontal o vertical, en este caso, y moverse de forma vertical. Obviamente, el manteniendo, si comenzaría a descender. Tendríamos la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera, que se puede calcular la presión por área. Tendríamos el peso de la tapa, y en la parte inferior, el que estaría ejerciendo fuerza sería, pues, el fluido, que lo calcularías, pues, la presión por área. La fuerza que se ejerce en la parte inferior vendría a ser, en este caso, la presión bajo la tapa, multiplicado por el área de esta tapa. Como nosotros estudiamos fluidos en reposo, la tapa debe estar en reposo, en consecuencia, la fuerza, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, y sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, en magnitud, pues, deberían de ser iguales. Si dividiésemos entre el área, llegaríamos a la conclusión que la presión en la parte inferior es debido a la presión atmosférica más el peso dividido entre el área. Bueno, anteriormente apareció esta parte primero, ¿no? Lo correcto hubiese sido que aparezca esto, a todo lo dividimos entre el área por una condición de equilibrio. Esta es la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba, él, y esta es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera hacia abajo, y él vendría a ser el peso. A todo lo dividimos entre el área y nos quedaría que la presión en la parte inferior es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce el peso, ¿no? Esta fuerza se va a distribuir en toda la superficie donde se encuentra en contacto con el fluido. Es lo que nos dice esta expresión de acá. De la misma forma, podríamos hacer, pues, en la parte inferior, que la presión en ese punto, en ese nivel marcado en la parte inferior, debe ser igual a la presión atmosférica más, perdón, la presión aquí debe ser la presión aquí más la presión hidrostática, pero la presión en este punto es la atmosférica más esta presión debido al peso y más la hidrostática. Haciendo notar, pues, que la presión depende de la profundidad. Solamente se añadió la tapa y el aire de la atmósfera. Y es más, menciónese, pues, que estas presiones son aditivas. ¿De dónde sale que estas presiones son aditivas? Pues, del sustento planteado por Newton en conceptos, pues, de fuerza. Vemos que se suma la presión. De todo, conforme uno va viendo acá, veo la presión del líquido un poquito más arriba, la presión que ejerce la tapa, producto debido al su peso, más la presión que ejerce el aire de la atmósfera. Se sumaría. Vemos en la vertical que hay arriba y eso debe estar ejerciendo precio. Y se calcula así. En la parte inferior se calcularía de esta manera. ¿Qué pasaría ahora si incrementásemos una fuerza K el cual produciría una variación en la presión? Esto es lo que habíamos llegado inicialmente. Si coloco una fuerza F estaría aumentando la fuerza. Esta fuerza igual a las fuerzas que van hacia abajo. Dividimos entre el área y me quedaría de esta forma. En la parte inferior sería la presión aquí que es L más L y más L más la presión hidrostática. O en todo caso esto ya lo teníamos anteriormente y le estamos añadiendo la presión ejercida por L. Al aplicar la fuerza F sobre una tapa móvil de área A la presión en todos los puntos se incrementa en este valor. Aquí inicialmente era L. si revisamos la diapositiva anterior esto estaba. En la diapositiva anterior esto estaba. En ambos casos se incrementó en F por A. Concluimos entonces que a diferencia de los sólidos por ejemplo tú tienes una regla de un metro de longitud la que normalmente se utilizan pues los profesores para subrayar hacer rectas. ¿Qué pasaría si lo agarras de forma vertical y le ejerces fuerza contra el piso planteado de la siguiente manera? Tienes la regla si tú aplicas una fuerza esta fuerza va a transmitir sus efectos a través del sólido con la misma magnitud que tú aplicas acá este sólido va a ejercer fuerza en el otro extremo. Los sólidos se caracterizan por transmitir fuerza entre paréntesis la magnitud y en la misma orientación donde aplicaste tú la fuerza pero en cambio los fluidos se caracterizan por transmitir presión entre paréntesis a esta variación de presión es la que se transmite para especificar la variación de presión es la que se está transmitiendo y cuál es esa variación de presión pues viene a ser esto que en ambos casos en el punto de arriba y en el punto de abajo se incrementó en ese valor una aplicación de esto vendrían a ser pues lo que nosotros denominamos las prensas hidráulicas o gatas las prensas hidráulicas son dispositivos que sirven para multiplicar la fuerza su objetivo principal es multiplicar la fuerza consta de lo siguiente dos ramas de uno de menor área y otro de mayor área en uno de los extremos ejercemos fuerza y tratará de que él suba por acá y cuando esté en contacto con alguien pues estaría ejerciendo fuerza las fuerzas se observa que no son iguales para calcularlo veamos lo siguiente ¿qué pasa si aplicamos una fuerza F1 ahí? entonces en esta parte en el fluido se va a incrementar la presión en un valor en un valor F1 entre A ese incremento de la presión acá por el principio de Pascal se va a transmitir a todas las partes con igual magnitud muy en particular muy en particular acá ese incremento de presión que es F1 entre área 1 va a ser igual en el lado izquierdo produciendo una fuerza F2 que es el incremento en la fuerza ojo es el incremento en la fuerza bajo la tapa del área 2 debido al cambio de presión por la acción de F1 sobre la tapa de área 2 entonces la fuerza 2 se calcularía la presión por el área 2 pero esa presión de incremento o de variación ya lo conocemos F1 entre área 1 en consecuencias a partir de esta expresión llegamos a la conclusión que la fuerza en estos casos entre su área es igual en este lado es igual a la fuerza en este lado entre su área obviamente fuerzas en magnitud yo más bien hubiese planteado del principio de Pascal el incremento de presión acá y aquí en el otro lado son iguales el incremento de la presión en 2 debe ser fuerza entre área 1 y en el lado 2 debe ser la variación debido a la fuerza entre el área 2 llegamos a lo mismo hasta aquí alguna consulta muchachos ¿qué pasaría si se produjese ligeros desplazamientos? al aplicar la fuerza F1 desciende en el lado derecho y ascienda en el lado izquierdo antes de esto me faltó un poco analizar esto vemos que las fuerzas y sus áreas son directamente proporcionales a una menor área una menor fuerza mayor cuanto mayor sea el área mucha mayor fuerza estaría ejerciendo este señor sobre algo que podría levantar estos dispositivos pues se utilizan por ejemplo en el caso de las mecánicas para levantar vehículos las famosas gatas se utilizan para levantar vehículos en las tolvas de los volquetes por ejemplo para levantar grandes cantidades de material tierra que esté llevando se utiliza por ejemplo en los sistemas de frenado de los automóviles se utiliza por ejemplo también en el caso de las tijeras hidráulicas para cortar cuando en el caso de accidente por ejemplo vienen los bomberos y rompen los fierros fácilmente con este tipo de tijera el principio de funcionamiento es el mismo que estamos viendo acá más bien analicemos el caso cuando ocurriese desplazamiento F1 conseguiría que el lado derecho descienda y el lado izquierdo ascienda lo que baja F1 o lo que baja la etapa 1 no es lo mismo lo que sube la etapa 2 pero porque si el baja el sube deberían de ser igual lo que ocurre acá es lo siguiente inicialmente aquí se encontraba el líquido que posteriormente va a venir a ocupar esta región te fijarás que al inicio estaba el líquido acá y luego ese líquido se desplaza y va a venir a ocupar pues obviamente esta región de acá entonces por conservación de la masa los volúmenes van a ser iguales el volumen desplazado en la rama derecha es igual al volumen desplazado en la rama izquierda como se calcula el volumen área de la base multiplicado por la altura que en este caso vendría a ser la distancia de este señor y en el otro extremo vamos a tener algo similar que este volumen desplazado sería el área de la base multiplicado por la altura que vendría a ser esto entonces observándose que guardan una relación inversamente proporcional a mayor área menor sería el desplazamiento y a una menor área se tendría un mayor desplazamiento ¿qué pasaría si ambos términos izquierda y derecha multiplicamos por la expresión anterior ya calculada? fuerza 2 entre el área 2 entre F1 y área 1 si multiplicamos a ambos lados él con él se va a ir él con él se va y me quedaría F2 por delta de X2 F1 por delta de X1 aquí lo que observamos es entonces es cierto aplicando una pequeña fuerza aquí la fuerza aumenta en la misma proporción del área supongamos que él fuera como 1 y él fuera como 10 en términos de fuerza él sería como F y él sería como 10 veces F dice que los desplazamientos también van a estar en relación inversamente proporcionales si a él le llamamos F entonces él va a ser como este señor será como D y el otro será como 3 lo que ganas en fuerza lo pierdes en desplazamiento pero hay algo que permanece constante y él por él es trabajo entonces lo que podemos mencionar que a pesar de que se multiplica la fuerza pero el desplazamiento se disminuye de tal manera que el producto puedo mencionar que el trabajo permanece constante en otras palabras la energía permanece constante algo que hubiese parecido raro aplicando una pequeña fuerza aquí voy a tener mayor pero lo que ganaste en fuerza lo pierdes en desplazamiento pero lo que sí permanece constante es la parte energética la parte de energía antes de entrar a los problemas hay alguna consulta hasta acá muchachos en conclusión es trabajo Angelo en conclusión es trabajo dispositivo que sirve para aumentar la fuerza pero lo que ganas en fuerza lo pierdes en desplazamiento misma dinámica un par de minutos para los siguientes problemas y Gracias. 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 Ángelo, ¿quedó claro qué cosa es un émbolo, hijo? Ángelo. mencionaba que el émbolo es una tapa móvil la tapa que está en la parte superior y que puede moverse a eso se denomina émbolo ahora sí un pistón ese nombre se me fue hace rato quería mencionar émbolo, tapa, móvil o pistón exacto a ver, resolvamos el siguiente problema tiempo son los nueve hubo nueve problema 294 dice el recipiente esférico de la figura tiene 20 centímetros de radio todo y seis orificios cerrados con tapones de gel en el émbolo de área 10 centímetros cuadrados se aplica una fuerza de 10 minutos indique cuál de estas siguientes proposiciones son correctas la presión en los tapones tres y cuatro es mayor que en los otros tapones bueno eso es obvio la presión depende de la profundidad la presión una cosa es la presión y otra cosa es la variación hay que entender bien por estar a una mayor profundidad pues experimenta una mayor presión eso menos mal tenemos esta observación aquí un recipiente encerrado y que está a mayor profundidad tiene mayor presión si comparo él la presión aquí y la presión la parte de aquí veo que es atmosférica más él a pesar de que aumentó la presión está los dos primeros más el último pero aquí añadido el rojeache depende de la profundidad está a una mayor profundidad experimenta una mayor presión la primera proposición verdadera la segunda el cambio de la presión es de 10 a la cuarta producida por la fuerza F es el mismo en los 6 tapones el cambio la variación de presión te dice que en los 6 tapones es el mismo bueno por Pascal sí pero habría que corroborar que sea ese valor el delta de P sería fuerza entre área la fuerza es 10 el área es 10 centímetros cuadrados cuidado un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros si elevamos al cuadrado vamos a tener un centímetro cuadrado y será equivalente a 10 a la menos 4 metros cuadrados también por ahí más adelante vamos a requerir el centímetro cúbico un centímetro cúbico equivale a 10 a la menos 6 metros cúbicos entonces reemplazamos el 10 centímetros cuadrados un centímetro cuadrado por 10 reemplazamos por 10 a la menos 4 metros cuadrados ya se transforma aquí me queda 10 a la menos 3 arriba 10 a la 4 es 10 a la cuarta verdadero 3 debido al cambio de presión los tapones 1 y 6 saldrán expulsados primero debido al cambio de presión los tapones 1 y 6 saldrán expulsados primero luego 2 y 5 y finalmente 3 y 4 lo cual es falso falso ¿por qué? porque la presión para que una tapa salga vamos a suponer la tapa 5 es así la tapa es porque alguien ejerce fuerza y esa fuerza debe de ser presión por área asumiendo que todos presentan la misma área estoy colocando como área de la tapa de la tapa del corcho del gel tapa de gel porque hay otra tapa arriba que está de forma horizontal y tú sabes que los puntos ya indicaban la premisa 1 los puntos que están más abajo ejercen o soportan mayor presión porque están a una mayor profundidad la presión va a ser mayor el área es la misma y por lo tanto experimentarán más fuerza de tal manera que los que están abajo van a soportar mayor fuerza y van a ser los primeros en salir 3 y 4 luego 2 y 5 luego 1 y 6 en ese otro entonces la clave sería ¿verdad? ¿verdad? falso la de siguiente problema ah disculpen preguntas muchachos realmente problemas un minuto lo pasé muy rápido ya ahora sí consulta muchachos hasta ahí todo claro Jair Márquez ok Bianca Alejandra García Cárdenas está claro que Ismael Puga Castillo ya se reincorporó Puga segunda vez que le llamamos Puga Castillo Bianca Alejandra García se encuentra tampoco está bien siguiente problema muchachos ah Jessica me estás hablando a ver Jesús háblame por favor para ver si mi audio está bien me escucha profesor sí 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 Jessica no te escucho en todo caso ah ok sí hace rato te estábamos llamando ya es la segunda tercera vez casi casi ok ya bueno no importa ok este la idea Bianca es prenderse un micrófono para comunicarnos más rápido ok ok Bianca ok no problema mientras tanto siguiente problema stay am know sí sí no embarrassed sí 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 Gracias. 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 Dice, considera el sistema hidráulico mostrado en la figura si el radio del pistón menor es 5 centímetros y la del mayor es 20 centímetros ¿Qué fuerza en newton se necesitará en el pistón menor para mantener una carga de 400 newton sobre el otro? ¿A qué distancia entre centímetros hacia abajo se debe de oprimir el pistón para que la carga se eleve 5 centímetros? Bueno, por lo menos sabemos que si vamos a ejercer fuerza acá, aquí va a ascender vamos a llamar H2, por aquí H1 va a descender él aplicando una fuerza 1 que se llama F y aquí una fuerza 2 del principio de Pascal sabemos que en sí es la variación de la presión en el punto 1 y en el punto 2 son iguales y esta variación lo puedes colocar como la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2 pero ten en cuenta pues que son émbolos tapas móviles, pistones que tienen esta forma y esto tiene un radio y el área se calcula pi por radio al cuadrado entonces la fuerza 1 que se necesitará en el pistón menor para sostener una carga de 400 bueno, obviamente en el caso de la carga debes tener pues la fuerza de gravedad la fuerza de contacto y sobre la tapa esta acción y reacción pero esta fuerza de contacto es lo que yo lo estoy llamando la fuerza 2 lo que yo le estoy llamando la fuerza 2 por el equilibrio la fuerza 2 debe ser numéricamente igual al peso de 400 N que menciona el problema para sostener una carga de 400 N se refiere pues al peso nos preguntan la fuerza 1 aquí sería pi por R1 al cuadrado la fuerza 2 400 pi por R2 al cuadrado entonces la fuerza F1 se va a el pi y me quedaría R1 entre R2 al cuadrado por 400 R1 bueno, aquí las unidades no tienen tanta importancia porque el factor de transformación se va a cancelar entonces podríamos pues colocarlos oprimir el pistón para que la carga se eleve 5 centímetros el pistón menor es de 5 y el otro es de 20 al cuadrado por 400 me queda un cuarto al cuadrado quedaría 16 400 entre 16 me quedaría 25 N solamente aplicando 25 N puedo levantar un cuerpo de 400 N para el otro lado se cumple que el volumen desplazado en 1 viene a ocupar el lado 2 y esto es área 1 por altura 1 guarda una relación inversamente proporcional y esto ya sabemos que es pi por R1 al cuadrado por H1 para que la carga se eleve 5 centímetros estos son los 5 centímetros área 2 pi por R2 al cuadrado por 5 centímetros de ahí se va el pi y H1 quedaría R2 entre R1 al cuadrado por 5 R2 es 20 R1 es 5 al cuadrado por 5 4 al cuadrado 16 por 5 eso nos da 80 80 que es centímetros 25 y 80 centímetros obviamente pues que estos el sistema debe permitir pues no 80 centímetros ya muy cercano a un metro esto debería ser mayor que 80 centímetros para que pueda desplazarse por acá si no el problema no tendría sentido y lo mismo acá 5 centímetros no es el que se llegue al último nivel obviamente depreciando todo bien hasta acá alguna pregunta muchachos ya con esto terminamos Pascal Jesús Jesús todo claro hasta acá en Jesús el profesor ok y en la escala de River también también profe ¿por qué golpea donde duele profe? lo siento es que justo ayer estaba viendo el chavo del 8 bien continuo lo siento fue sin querer lo decía el chavo del 8 principio de Arquí todo cuerpo parcial o totalmente inmerso en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del fluido desplazado cuenta pues la historia que en la Grecia Antigua el reguero había mandado a construir una corona y para lo cual había entregado una cierta cantidad de oro al que iba a construir pero se empezó a correr rumores que no todo el oro había sido utilizado más bien en vez de ello lo había hecho de un material de bajo costo y al final lo había bañado en oro y entonces preocupado para no quedar en ridículo por los rumores que se corrían le encarga a Arquímedes descubrir que si la corona está realmente hecho en su totalidad de oro pero sin la necesidad de romper la corona de oro entonces Arquímedes muy preocupado no sabía cómo resolver el dilema cuenta la historia que cuando él estaba a punto de bañarse se percató que conforme él se iba sumergiendo dentro del líquido observaba que el nivel del líquido aumentaba en otras palabras pues que había una correlación entre el volumen del líquido desplazado con su peso entonces aplica lo mismo para el caso de la moneda compara oro puro y sabría qué cantidad va a desplazar con la otra sustancia la cantidad que va a desplazar y entonces corroboró que no eran mediciones exactas bueno digo que esto es una historia porque en aquellos tiempos tener una precisión de volúmenes porque las densidades están muy cercanas es muy complejo por eso queda dentro del tema de historias o de fábulas pero qué tan cierto haya sido bueno no hay un registro científico al respecto pero de lo que podemos mencionar el día de hoy que todo cuerpo parcial es decir una parte o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del fluido desplazado por ejemplo qué pasa si tenemos un bloque y lo sumergimos en un líquido va a experimentar a los costados que el nivel del líquido su mientras el cuerpo se va sumergiendo por parte del líquido va a soportar o va a ejercer una fuerza que es vertical y dirigido hacia arriba claro en aquellos términos en aquellos tiempos no se hablaba de fuerza sino se decía un empuje que ya con Newton llegamos a descubrir pues que viene a ser una fuerza que el día de hoy lo conocemos como la fuerza de flotación o como empuje y de Arquímedes menciona que el empuje es decir la fuerza que le está ejerciendo el líquido está directamente proporcional con el líquido desplazado notarás tú que el nivel del líquido está sobre la línea verde y conforme se va sumergiendo aquí el volumen del cuerpo sumergido aumenta porque va desplazando a este líquido de Arquímedes el empuje es igual al peso del fluido desplazado y como calculamos el peso masa por gravedad como el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido decimos lo siguiente una forma de caracterizar la masa de los fluidos es pues a través de la densidad la masa sería entonces densidad por el volumen recordando que la densidad es masa entre el volumen desplazado se observa que el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del objeto sumergido obviamente si anteriormente aquí estaba el líquido a donde fue a parar bueno se desplazó volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido por lo tanto llegamos a la conclusión que el empuje de que depende depende de las características del líquido donde esté sumergido depende qué porción del cuerpo está dentro llamado volumen del cuerpo sumergido y de la gravedad usando a Newton esto es de los resultados experimentales usando a Newton diré que en la parte superior que ejerce fuerza es la atmósfera por lo tanto la fuerza será presión por área y en la base inferior debe ser precio por área pero la presión acá es la presión atmosférica más la presión hidrostática como que el efecto de la atmósfera se transmite acá presión atmosférica rho g h por a esta es la fuerza de la esta fuerza es mayor que él la fuerza de la base inferior menos la fuerza de la parte superior debería ser la fuerza resultante entiéndase que el empuje es una fuerza resultante por parte del fluido por parte del fluido entonces esta fuerza resultante se calcularía así él con él se va me quedaría rho g h por a pero el h por a h por a vendría a ser el volumen pero que volumen el volumen de la porción sumergida demostrado experimentalmente y demostrado con las leyes de que depende el empuje el empuje depende de la densidad de líquido donde esté sumergido de la gravedad y que porción del cuerpo esté dentro de ese fluido no depende del volumen total no depende de la densidad del cuerpo sino depende de la densidad del líquido algunos casos particulares cuando un cuerpo flota y sobreentiende equilibrio entonces el peso y el empuje deberían de ser igual el empuje se calcula la masa del cuerpo densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por la gravedad se va a la gravedad y observamos que la densidad del fluido entre la densidad del cuerpo están en correlación al volumen del cuerpo con el volumen del cuerpo sumergido pero como este volumen es menor que el total porque esto representa una parte entonces este cociente será mayor que uno consecuencia para que este señor flote lo que debe de cumplirse es que la densidad del fluido debe de ser mayor que la densidad del cuerpo para que se dé esta situación la densidad del fluido es mayor que la del cuerpo lo cual de alguna manera indirecta ya lo habíamos indicado el cuerpo que se va al fondo el líquido es el que tiene mayor densidad que el cuerpo y que ocurriese si el cuerpo podría hundir ahora si se va a hundir entonces eso implicará que el peso es mayor que el empuje y para que eso ocurra planteamos algo similar reemplazamos el empuje la masa del cuerpo de esta forma se va a la gravedad en este caso los volúmenes son iguales se va el volumen G volumen G se va quedando que la densidad del fluido debe de ser menor que la del cuerpo para que se hunda y si asciende el empuje es mayor y para que sientan la densidad del fluido debe ser mayor que la del cuerpo imagine usted que tiene una pelota de fulbito de vole y vas a la piscina lo sumerges y lo sueltas entonces te darás cuenta que la pelota sale disparado hacia arriba ¿por qué? porque el empuje es mayor que su peso y por lo tanto pues eso implicará que la densidad del fluido es mayor que la del cuerpo otro punto importante es hablar del peso aparente una forma de medir el peso de los cuerpos medir es a través de un dinamón se suspende desde una cuerda y se mide la tensión cuando está en una situación de equilibrio estas fuerzas en magnitud son igual pero si lo sumerges en un líquido entonces estará presente la fuerza que ejerce el líquido ya denominado pues el empuje denominado el empuje ¿correcto? en una situación en equilibrio aquí la fuerza es igual al peso y en el otro caso la fuerza prima más el empuje es igual al peso fuerzas para arriba y fuerzas para abajo iguales en magnitud por lo tanto esta nueva lectura será igual al peso menos algo menos el empuje entonces la lectura del dinamómetro en el segundo caso se ve afectado se ve disminuido aparentemente como que el peso disminuyera pero no es que el peso disminuye sino que aparece una fuerza llamado empuje que la lectura del dinamómetro se va a ver afectado y a esto es lo que nosotros llamamos el peso aparente a la diferencia entre el peso menos el empuje llamamos el peso aparente hay problemas en los cuales te dicen el peso aparente vale 5 newton ya de manera indirecta te están dando él menos él te están dando eso para mencionar respecto a peso aparente preguntas hasta acá muchachos sobre principio de Arquímedes el empuje no es vector si es un vector hijo al decirte que es una fuerza ya es un vector que tiene magnitud y tiene orientación ok un ratito por lo tanto la magnitud depende de la densidad del líquido de la gravedad y de la porción del cuerpo que esté sumergido y la orientación vertical y dirigido hacia arriba se supone que estamos estudiando para líquidos en reposo que por acá mi libro rojo dice el líquido se mueve no esos casos no estudiamos dime hija algo me ibas a consultar y profesor disculpe por interrumpirle pero tenía una duda lo que pasa es de que yo recuerdo que vi un problema en el que decía de que cuando un bloque está sumergido en el agua no bueno decía que estaba flotando y le aplicaban cierta fuerza y el bloque comenzaba a oscilar y me pedían calcular el periodo entonces yo no no entendía porque decía es posible que eso se dé si claro si 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 es posible que oscile pero esos casos para empezar no estudiamos acá para empezar pero bajo que parámetros eso sucedería profesor porque ok bueno ya eso me hace saber de donde viene mentira de libritos rojos lo cual me hace recordar a 8 a 1 en este caso cuando hay equilibrio donde estás donde estás aquí ya mejor lo menciono cuando hay equilibrio voy a marcar este nivel este es el nivel del líquido ok si hay equilibrio es porque el peso y el empuje 1 son iguales primer caso pero qué pasaría si lo sumergimos un poco más más un poquito un cachito más abajo obviamente para que ocurra eso para vencer el equilibrio habría que aplicar una fuerza F y habría un empuje 2 luego tu comentario es que lo sueltas es decir ya no está la fuerza y el empuje 2 tú ya sabes que es mayor que él habría una fuerza resultante y esa fuerza resultante sería el empuje 2 menos el peso y debes de demostrar para que sea un movimiento armónico simple que esa fuerza resultante sea directamente proporcional una constante por la el x donde tu x lo medirás desde aquí hasta donde bajó su centro que eso no se analiza acá si desarrolla un más y está asociado con la con lo cuanto bajó él gracias profesor y como hay una fuerza resultante pues va a estar oscilando y cumple la condición del más aquí borrando el signo menos porque estoy estudiando escalarmente la constante proporción cumple con la condición que va a ser oscilatorio periódico trayectoria rectilínea y la fuerza recuperadora cumple con la condición que es directamente proporcional y eso pues lo asocias con la densidad del líquido por volumen área de la base que no cambia tanto en el caso 1 área por altura h 1 y en el otro caso sería h2 otro h2 menos mg donde la densidad del líquido g por el h2 lo puedes reemplazar como h más h1 donde el h es el defecto al que vendría a ser pues la la posición para que sea aún más bueno ya no estamos explayando más de lo debido pero por ahí va la idea ¿quedó claro hija? matamor ¿no? sí gracias profesor ok no hay ningún problema preguntas del libro de color rojo no les aconsejo muchachos les va a desviar del camino y vas a perder a lo mucho esto lo verás en la universidad listo ah si Gerson no hay problema si si puedes compartir el link de su whatsapp para que mantenga comunicación tiempo 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 44 uff 16 minutos mejor resolvamos tiempo cruel y tirano no gana y pues mejor acabamos antes que posterior al receso dice un cubo de madera de 30 centímetros de lado flota en un recipiente con agua como se muestra en la figura hay la densidad en gramos por centímetro cúbico del cubo si está flotando sobreentendemos equilibrio tendremos el peso double U el empuje E la arista es un cubo de arista 3A bueno no parece cubo parece un trapecio un paralel 3A 3A por aquí A donde A valdría 10 centímetros entonces en el equilibrio el empuje y el peso son iguales la densidad del líquido que líquido es agua kilogramos por metro cúbico la densidad del cuerpo A y la densidad del cubo del equilibrio el empuje se calcula densidad del líquido gravedad por volumen del cuerpo sumergido y el peso que es la masa por la gravedad y la masa será la densidad del cuerpo y aquí densidad del cuerpo es masa del cuerpo entre volumen del cuerpo despejo para reemplazar la masa como densidad por volumen por gravedad se va la gravedad y me quedaría que la densidad del cuerpo es la densidad del líquido cociente entre él entre él bueno acá es C volumen del cuerpo volumen del cuerpo sumergido la porción que está sumergida y la porción sumergida lo puedes calcular se supone que esta parte de aquí tiene una determinada área que sea dicho sea paso a cuadrado es un cubo es así más o menos así disculpando el pulso muchachos cubo es así entonces esto tiene una determinada área al margen de cuánto valga el volumen se calcula área de la base por la altura área de la base por la altura del cuerpo sumergido la altura dos a y el volumen total área de la base por tres se va el área de la base y me quedaría mil por dos entre tres y quedaría dos tercios de gramo por centímetro perdón dos mil tercios kilogramos por metro cúbico para transformar a gramos por centímetro cúbico decíamos que se divide entre mil la clave la c preguntas muy bien Muñoz siguiente problema tiempo 45 resolvamos mejor porque después estamos sufriendo con tiempo dice un bloque de densidad ro flota en un líquido con la cuarta parte de su volumen sumergido hay la densidad de líquido muy parecido parecido al problema anterior la misma idea entonces de densidad ro un líquido con la cuarta parte de su volumen emergente hasta más dentro voy a usar lo mismo y él es 3A o bueno en este caso voy a relacionar con volumen como de frente ya nos dan volumen o lo lo haces o lo haces así o puedo mencionar que esta porción del volumen es 3B y esta porción de acá es P el volumen total es 4B entonces la parte emergente sería pues la cuarta parte este es lo que nos interesa para nosotros para el empuje es la porción que está sumergido la porción que está sumergida vamos a tener el peso y vamos a tener el empuje si me dicen la cuarta parte emergente significa que no cambia entonces planteamos equilibrio el empuje no es más que otra cosa una fuerza entonces entra dentro del terreno de Newton y planteamos pues que el empuje es igual al peso el empuje es densidad de líquido gravedad por volumen del cuerpo sumergido y la masa será la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por la gravedad de donde la gravedad se va la densidad del líquido volumen del cuerpo sumergido es 3v densidad del cuerpo es rho por condición del problema volumen del cuerpo es 4v y por lo tanto la densidad del líquido sería 4 tercios de ro y la clave saldría la B tome pantallazo 3, 2, 1 y así venían las preguntas regaladas en examen intervención un clásico Canto, ¿quedó claro el problema anterior? prende tu micrófono hijo para comunicarnos rápido y el micrófono por favor dime hijo ya le comenté en el chat pero dime porque es un flujo ya dime cuando dice pues está diciendo la cuarta parte es un volumen sumergido entonces yo pensé que era asumió 4v entonces 4v sobre 4v entonces la b sería esa cuarta parte no sé 3v porque lo puse esa es mi duda dice con la cuarta parte de su volumen emergente no dice no dice no dice no dice no dice pero bien espera espera entonces ahí la importancia de la comprensión de lectura una cosa es sumergido y otra cosa es volumen emergente ah tiene razón voy a pintarlo de otro color verde emergiendo todo se refiere a él es la cuarta parte del volumen total el volumen total cuánto es b más 3b es 4 b entre 4 es la cuarta parte sí por eso le llamé a todo 4 y el 1 que te representa la cuarta ahora sí quedó claro hijo sí profesor gracias me confundí leí rápido no no te preocupes más bien gracias por tu comentario porque nos hace ver que así podemos cometer errores despreocupes y pues así cuando cometemos esos errores en los exámenes pues fallamos nos va mal así muy sí 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 Exacto, Malma ¿Vienes desde más? No, ¿qué estás hablando, Malma? Y eso que yo les indico ¿Por qué son así, muchachos? Vienes desde ondas ¿Por qué? ¿Por qué son así? Viene desde ondas No viene desde más Más ya fue Era en la práctica anterior Ah, tiempo, tiempo, tiempo Ah, problema Ah, ¿qué marcaron, muchachos, acá? ¿Claves? ¿Respuestas? Hay que practicar, muchachos Cometan errores acá, así como su compañero Al margen que Nos hagamos bromas un rato El caballero se sienta mal No me haga bullying, profe Pero nos hace recordar más Qué cosas Dónde podemos caer No lo veas de esa forma Ah, el profesor me hace La idea es que eso marque en tu cerebrito Qué cosas puedes cometer Qué errores puedes cometer La E, la B Exacto, Chávez Aliada Y con esto finalizamos ya la clase Resolvamos el problema Dice lo siguiente Un gran tronco de madera Flota en dos líquidos Ojo, es el mismo tronco A y B Como se muestran las figuras Indique la proposición correcta El empuje en A Es mayor que en B Observamos Que los niveles de líquidos Bueno, están al mismo nivel Según el gráfico sugiere En un primer caso Tenemos el Voy a dibujarlo así El tronco Y en un segundo caso Está más hundido Así Se tiene el líquido 1 Y se tiene un líquido Sumergido 2 Uno podría pensar Profesor, yo sé que el empuje Depende del volumen del cuerpo sumergido Primer caso Volumen del cuerpo sumergido 2 Ah, profe, en el segundo caso El volumen del cuerpo sumergido es mayor Por lo tanto El empuje sería mayor Pero solamente te centraste en él También depende de él Aquí tienes una densidad 1 Y aquí una densidad 2 Hay un producto por ahí Pero hay algo elegante en este problema De decirte lo siguiente Que se trata del mismo tronco Aquí el peso en ambos casos Van a ser iguales Van a ser iguales Por lo tanto Los empujes como tienen que ser Aquí equilibrio Peso igual al empuje 1 Aquí peso igual al empuje 2 En consecuencia Comparando esto Llegamos a la conclusión Que empuje 1 Es igual al empuje 2 Densidad 1 Por g Por volumen del cuerpo sumergido 1 Y densidad 2 Por g Por volumen del cuerpo sumergido 2 Se va a la gravedad Y me quedaría Esta relación inversamente proporcional En consecuencia Si veo que Si el volumen del cuerpo sumergido 1 Es menor que el volumen del cuerpo sumergido 2 Entonces concluimos que Que la densidad de 1 Es mayor que la densidad de 2 Los empujes son iguales Bueno, esta sería la respuesta El empuje en A es mayor que en B Falso Los volúmenes de los líquidos desalojados Son iguales Falso Acá también mencionar Que el volumen del líquido desalojado Es igual al volumen del cuerpo sumergido Como los volúmenes de los cuerpos sumergidos Son diferentes Por lo tanto Los volúmenes de los líquidos desalojados Desplazados son diferentes Los líquidos tienen la misma densidad Falso Es más Puedo corroborar que La densidad de A Bueno, acá le llamo A Yo le llamé 1 Aquí le llamo A Y aquí le llamo B Bueno, lapsus Debería haberlo llamado Densidad de A Y de B Bueno, ya le puse 1 Al A lo identifique como 1 Y al B lo identifique como 2 Listo Entonces damos por concluido Nuestra hermosa clase del día de hoy Y con los nuevos Y todos Nos vemos el día martes Para contar historias felices Sobre el resultado de sus prácticas Que les ubicará dentro de los primeros puestos Uuuu Todos marcaron la D ¿Qué pasó muchachos? El único aliado es cierto Los demás todos marcaron la D No se preocupe Cometa errores aquí Pero en las prácticas Lea bien No se olvide de leer bien Subtitulado por Jnkoil Compres Conexping Subtitulado por Jnkoil stad